El condado de Monterrey confirma que de la noche a la mañana citas disponibles para pruebas de COVID-19 se llenaron en los centros para realizar estos exámenes, mientras que las pruebas rápidas que se venden en las farmacias también escasean en la costa central. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Prácticamente estamos regresando al cuenso de la pandemia en cuanto a las pruebas se refiere por la saturación y la poca disponibilidad de citas. Para saber si es positivo o no al COVID-19 y esto ocurre en todo el estado y en gran parte del país también. El condado de Monterrey asegura que los sitios estatales para hacerse la prueba regularmente están al 25% de su capacidad y en un par de días se llenaron las citas. El equipo de Telemundo 23 lo comprobó y pudimos obtener una cita hasta el 2 de enero. Oficiales de salud atribuyen esta situación a los días de vacaciones donde la gente viaja más y también al incremento de casos por la variante Omicron. Por su parte, el condado de Santa Cruz estará ampliando lugares y horarios de pruebas de coronavirus. A partir del 3 de enero se abre el centro móvil en Depot Park en la ciudad de Santa Cruz. El 5 de enero el centro de pruebas en Ramsey Park en Watsonville y también hay pruebas disponibles en la biblioteca pública de Felton. Lo anticipamos aunque no sabíamos que Omicron estaba llegando, pero hemos visto esto antes, especialmente durante las vacaciones donde la gente viaja para encontrarse con otras personas. Estamos viendo que Omicron parece ser incluso más rápido que Delta, que el virus crece muy rápidamente en su tracto respiratorio superior y por lo tanto las pruebas tempranas son súper importantes. El condado de Monterrey dice que también están considerando ampliar la capacidad de pruebas si la demanda sigue aumentando.